A lo mejor la mata a Frigo Adri y cogí yo el trofeo, ¿o no? El logro, depende del logro, ¿lo tienes o no? No lo sé, a verlo, un momento, logros El logro que todo lo logro Aquí los logros no aparecen en los logros de Minecraft No, pero ahí no aparece Yo te sigo, Tonachín Sí, sí que aparece Naga Haunter, el Lich Haunter, que también lo tengo ¿Y el siguiente cuál es, entonces? Ah, yo no tengo el Lich Haunter, ¿ves? Hydra Slayer Ah, tengo el Naga Haunter, tengo el Lich Haunter también Ah, no, pues yo no, tú tienes el Naga, ¿no? Yo no tengo el Lich Pues hay que ir a por un Lich ahora Yo tengo el Lich Y el siguiente, ¿qué pasa aquí? And now to find the exit Necesitas un touch El Lich Es el Lich MC Que es chino El Lich Es el Lich MC que es chino Bueno, va, venga Una Losa Es pelto A loz Es pelto Aquí hay una Aquí hay una Es pelto Es pelto Es pelto el Minecraft Es pelto el Minecraft Es pelto el Minecraft ¿Quién es Losa, señor? Ahora ya no veo Ya no veo amarillo Y puedo pasar por aquí Ya puedo romper bloques El perro, el perro Me acaban de fundir al perro Pues claro, te fundió al perro porque O era, o el perro o yo Bueno, pues el perro Madre